Vamos a cantar lo que dijo Jesús en Lucas 4, 18 El Espíritu del Señor está sobre mí Por canto me ha unido a dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos a poner en libertad A los oprimidos a predicar el año agradable del Señor El Espíritu del Señor está sobre mí Por canto me ha unido a dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos a poner en libertad A los oprimidos a predicar el año agradable del Señor El Espíritu del Señor está sobre mí Por canto me ha unido a dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos a poner en libertad A los oprimidos a predicar el año agradable del Señor A los oprimidos a predicar el año agradable del Señor